¿Están preparados? Él es el rey del Vallenato Silvestre Dangún Y que Dios me perdone todos los pecados Orlando, jueves 17 de julio House of Blues, Miami Viernes 18 de julio La Escala Brickett Y si se va a caer el parque ¡Dice! Presentado por King Producciones Para mayor información www.kingproducciones.com 786-505-9288 Silvestre Dangún Única presentación en el mes de julio